Un saludo para todos, para todos. Si hay algo que no veo bien, es a tu costado derecho, izquierdo de la pantalla. ¿Está de rojo, Cecilio? Está prohibido. Yo sabía que me lo ibas a decir. Prohibido. Yo sabía que me lo ibas a decir. No es rojo, es vino. Es vino, es vino, ruso. Sí. Es vino. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Me voy a poner los lentes para verte bien, porque no, 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 es rojo, es rojo. Pobrecito, después de verlo, después de verlo con la corbata que lo estoy viendo... Te estoy diciendo que la corbata es... Te estoy diciendo que la corbata es color vino. Pero me pasa que vos no ves. No, no, me está matando, te juro. Me hace mal. Vos sabés los americanistas que lo están viendo y lo que deben estar pensando. Es decir, yo en lugar de él me la saco en medio del programa. Mañana te voy a traer una corbata roja. No, no, mañana no, mañana. Mañana te traigo una corbata roja para que veas que no es roja. A mí me... Yo sabés que no, nada, mi familia, nada, cero rojo, hay cero rojo en mi casa.